Música Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a estos diarios de Totoras por la televisión local Estamos todos los días en vivo a las 7 de la tarde, estamos en Casa Moreno 1046 Aquí también está nuestra radio FM del Cable que podés escuchar todos los días en 89.1 FM Así está la mañana Cristian, 8 y media, con los primeros mates, la información, la música Y a las 6 de la tarde hasta las 8, ahora podés escuchar a Gerardo Fontaine Nosotros estamos todos los días aquí a través de Canal 4, la producción independiente de televisión local Para hacer compañía, para informar, para repasar la agenda de actividades Los hechos más importantes que suceden en Totoras todos los días Estamos esperando la tormenta, alertas, estamos subiendo a cada minuto alertas nuevos al Facebook de Canal Nuestro diario digital, el que eligen más de 10.000 personas todos los días para informarse De todo lo que pasa en Totoras, cuestión que agradecemos muchísimo A través de Casa Tormenta del Sur, este es nuestro Facebook Estamos informados todo el día y atentos Porque a cada minuto está desde Casa Tormenta, de Protección Civil Totoras Informando de cómo viene el estado del tiempo El último alerta a las 18.50 Lo subimos y da cuenta de alerta roja por granizo y viento fuerte En Amstron, Canina de Gómez y Aledaños Y estos son los anteriores que vamos subiendo, se van renovando, se van actualizando Así que estate prendido al Facebook de Canal 4 Aunque ahora te vamos a estar comentando en esta hora y media Abandonar un poco la computadora o si querés por la computadora y por el teléfono Nos podés mirar porque estamos por internet en vivo también En nuestro canal de Youtube, se ve muy bien y además a través de Bainet El buen servicio de internet de Bainet en TV Play Estamos en la grilla de Bainet para que puedas ver, para que puedas elegir también La producción local de televisión de Totoras En todos lados podés ver e informarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad Vamos a propósito del clima, ver cómo está y qué indican las próximas jornadas Tenemos mucha actividad, un fin de semana intenso en Totoras Desde lo cultural, al aire libre, desde lo deportivo, definitivo Ahora 28 grados, mucho calor durante toda la jornada Intérvalos nubosos, el cielo, por momentos hay gente que le gusta sacarle fotos al cielo En estos estados de tormenta y hay fotos realmente que llaman la atención Que dan miedo de cómo está en este momento el cielo Pero atentos, tomen todos los recaudos Estaban los bomberos hoy ya trabajando en las bocas de tormenta Qué bien, todo lo que hacen tratando de prevenir Porque cuando llueve tienen que estar todas las bocas de tormenta Los desagües sin inconvenientes, sin basura La chance de que llueva la anuncian para el sábado Pero bueno, hay alerta en este momento de granizo, de vientos Es lo que tenemos que decir porque es lo que nos indica Casa Tormenta del Sur Sábado, domingo y lunes anuncian posibilidad de lluvia Pero vean que no mucha lluvia Menos de un milímetro cada uno de los días Fíjate, menos de un milímetro el sábado Anuncian menos de 5 milímetros el domingo Y 5 milímetros el lunes Bueno, no hay mucha agua Pero anuncian un tiempo inestable El fin de semana Donde te vamos a comentar todo lo que habrá en minutos nada más Estas son las alertas Si te dicen alerta verde Emitido sin riesgo para la zona Si te dicen estamos en zona de alerta amarillo Es bajo riesgo de afectación Algunas actividades pueden verse afectadas Solamente si te dicen ese tipo de alertas Si te dicen alerta naranja Existe un moderado riesgo de ocurrencia de los fenómenos alertados Y si te dicen alerta rojo Es el nivel de prevención alto Ocurrencias de alertas es alto Más de 80% de probabilidad La última alerta que tenemos referencia Aquí en la zona Es una alerta roja Pero es en Amstron y Caniá de Gómez y Aledánias Así que estaríamos dentro de la región de alerta roja Aunque la zona que dan puntualmente De alerta roja en este momento 18.42 es Amstron y Caniá de Gómez Farmacia Cerino Así está Raquel Y todo su gran equipo de trabajo En Farmacia Cerino atendiendo Están de turno todo el fin de semana Noticias para compartir A ver, bueno, esto lo habíamos comentado En una entrevista que hicimos con el intendente Con el director de registro civil Incluso de la provincia que estuvo en Totoras Hace ya algo más de un mes Anunciando que en Totoras Se podrá casar en espacios públicos Y atención porque ya la municipalidad Informa que llegó el momento En cumplimiento del convenio Suscrito oportunamente con el gobierno provincial La municipalidad recuerda a interesados O interesadas Que ofrece los canteros parquizados De los cuatro bulevares Atención, ¿qué lugar podés elegir? Los cuatro bulevares, la plaza 25 de mayo Y los demás parques de la ciudad Para la realización de matrimonios Proponiendo que la primera fecha Sea el viernes 3 de noviembre Cuando eligen un lugar La municipalidad arma todo En ese lugar Vos solamente tenés que ir con tu pareja Para esta ceremonia de matrimonio Los futuros contrayentes Que quieran acceder a esta opción Atención Deben concurrir a la oficina del registro civil No a la municipalidad A la oficina del registro civil Y cumplimentar los trámites correspondientes La idea es continuar después Cada 15 días Con esta propuesta Y puede ser en algún lugar distinto Viernes 3 de noviembre 2 de noviembre, perdón Está prevista la primera fecha De casamientos en espacios públicos Este viernes 19 de octubre 9 de la mañana El grupo G-Sapo Hoy estoy hablando un rato Con Cristina Alonso Va a estar trabajando En la plaza 25 de mayo Llévate un llavero Y colaborá con nosotros Andá a la plaza Informate En esta lucha Contra el cáncer de mama Especialmente Está trabajando en muchos temas oncológicos El grupo G-Sapo Ofreciendo ayuda terapéutica Y desde las 9 de la mañana Va a estar con un stand informativo En la plaza 25 de mayo Date una vuelta Dales una palmada A este grupo de gente Que está trabajando mucho y muy bien Por este tema en doctoras Es el grupo solidario De ayuda a pacientes oncológicos De Totorás Que en el día de lucha Contra el cáncer de mama Que es el 19 de octubre 9 de la mañana Van a estar en la plaza Y podés comprar Los llaveros que ves ahí Que están realmente Muy buenos La radio Mi vida Está en este momento Está en este momento Gerardo Haciendo justamente Su programa de radio Y ya tiene fecha La presentación del libro Que relata La historia De los medios locales De comunicación De todos los medios locales De comunicación El libro lo va a presentar 2 de noviembre Es el día Y la hora Y la hora indicada Para que Gerardo presente Este libro Y lo comparta Con muchos amigos Y habrá seguramente Un momento musical También Allí En el museo De la ciudad Con toda la gente Del museo De la municipalidad Y seguramente Muchísima gente Que va a estar En esta presentación Del libro La radio Mi vida Gran evento Del fin de semana Vamos a pasar En algún momento De este noticiero En los próximos días Van a estar aquí Integrantes de la agencia Cultural de Totoras Que son los organizadores De esta muy buena idea Que tiene su tercera edición Colectividades 2018 Va a haber mucha música ¿Cuándo es? Este sábado 20 de octubre ¿Dónde? Frente a la ex cotar En el paseo De los inmigrantes Juan de Garay Y avenida Maipú A las 11 de la mañana Este sábado Es la apertura Y después va a haber Todo el día Mediodía No cocines El sábado Andá y te compras La comida Del stand que quieras De la colectividad Que quieras Va a haber Cocina de todo el mundo Habrá un patio de comidas Representadas por instituciones locales Cada institución Se pusieron de acuerdo Y se encarga De hacer la cocina Típica de un país O una región determinada Y además va a haber Música todo el día 11 de la mañana Este sábado Paseo de los inmigrantes Andá Date una vuelta Comprá algo para comer Disfrutá de los espectáculos O compralo Y te lo llevas O lo compras Y los comes ahí Para ver los espectáculos Van a estar Los del Shakta Estudio La Sevillana Estas son imágenes Del año pasado Que lamentablemente Por el mal tiempo Se suspendió Al aire libre Y se hizo Por gentileza De Totora Juniors En el gimnasio Rojinegro Pero la idea Es que Se haga el aire libre Es una muy buena propuesta De la Municipalidad De Totoras Y todo el equipo De la Agencia Cultural Te sigo comentando Cuáles van a ser Los números musicales De este sábado Obviamente Entrada gratis La comida no Tendrá su costo Pero un costo Acomodado Por las instituciones Además podrás colaborar Con cada institución Y te llevas Una comida típica Sebastián Palma Va a estar cantando Grupo Estello Taller de Folclore De la Escuela de Larguía El taller municipal De folclore infantil El taller municipal De folclore para adultos La agrupación De jubilados Y pensionados El centro de jubilados Vida Alegre El instituto privado Integral Dance Pareja de tango Argentino El Apronte Emprendedores locales Y todo el museo De la ciudad Colocándolos Están con todo Lo que vienen realizando Allí en el museo Todo esto va a pasar El sábado Este sábado 20 de octubre En el paseo De los inmigrantes La gran fiesta De las colectividades De Totoras Una muy buena idea Que ojalá Prevalezca en el tiempo Mirá que lindo Que quedó La terminal de ómnibus Está ahí A punto de terminarse Y ya La municipalidad Puso una fecha Donde hará Una actividad Habilitando las obras En la terminal de ómnibus El acto será el sábado El acto será el sábado 3 de noviembre A las 7 de la tarde Hasta las 10 de la noche Aproximadamente En Boulevard Colonia Avenida San Martín Allí La municipalidad Invita A esta Habilitación de obras De la terminal Que ha quedado Realmente Muy bien Ojalá Ojalá que la cuidemos Entre todos Que brinde Todos los servicios Que la terminal Debe brindar Para la gente De la ciudad Que la utilice Para la gente Que llega A otras localidades A nuestra ciudad A través De las empresas De colectivos Que ofrecen El servicio Es la terminal Uno de los edificios Públicos Que más se usa Es un refugio Para muchos Por eso Ojalá Ojalá Es un deseo Que lo tuve siempre Que esté abierta A las 24 horas La terminal Brindando los servicios Mínimos Que pueden hacer falta Por allí De noche Pero ojalá Que esté abierta Porque es un verdadero Refugio Para muchos Que por allí En las madrugadas frías Quedan a la deriva Al desamparo Y la terminal Es un lugar de todos Es un espacio público Que lo debemos cuidar Pero que también Debe servir Como albergue Eventualmente Para personas Que estén Por allí en la calle O para gente Que usa la terminal Y que va A una hora Donde todavía No salen los colectivos Que debe esperar Mucho tiempo Para que lo haga adentro Cobijado Escalefaccionado Según la O refrigerado Según la etapa Del año Pero reinaugura El 3 de noviembre A las 7 de la tarde Ese sábado A la tardecita Te das una vuelta Para compartir Esta Habilitación de obras De la terminal De Omnibus De Totobras Concurso de precios El concurso de precios Para la adquisición De gasoil Fue adjudicado Fue adjudicado Parcialmente A Néstor Ambrogio Por un total De 5.000 litros Cuya inversión Asciende a la suma De pesos 179.500 Remate de AFA 20 aniversarios El remate De AFA En Totoras Agricultores Federados Argentinos Centro Primario De Totoras Anuncia su próximo Remate Que será el 23 de octubre 10 de la mañana Siempre en la sociedad rural Entran gordos Conservas Invernada Y cría Se destacan Buenos lotes De invernada Con 60 días De plazo 40 vaquillonas Bradford Con garantía Prenies 25 vacas Mestizas Con 25 crías 4 toros Averdinangus Negro Y un toro Charolais Representante Como siempre El amigo Darío Serri El teléfono Es 03476 156 972 277 Próximo remate 23 de octubre Si no vas a comprar nada Te podés comer Unas buenas empanadas O un choripán Que hace allí La gente De larguía Siempre En la sociedad rural De Totoras La oficina de empleo Informa el cronograma De pago Para aquellos Que están dentro De los programas Curso de introducción Al trabajo SIT Entrenamiento laboral O programa De inserción laboral Arrancó ayer Para los números Terminados En el documento En 0 y 1 Hoy 2 y 3 Mañana 4 y 5 El 19 de octubre 6 y 7 Y el 20 de octubre El documento terminado En 8 y 9 Pueden cobrar La oficina de empleo Proporciona Esta información Atención porque Arcoiris Preparó dos bolsones Un super bolsón económico 169,99 Que incluye Fidios guiseros Fidios espagueti Puré de tomates Arroz largo Arvejas Harina Harina de maíz Galletitas 3 jugos en polvo 3 jugos en polvo Azúcar Común Y picadillo 169 Y un bolsón económico De limpieza 179 Que incluye Un limpiador líquido Un detergente Lavandina Suavizante Fibra esponja Trapo de piso Jabón Pan Un jabón pan La perdiz verde Otro ocre Un papel higiénico Campanita Y un rollo de cocina Sol mayor Dos bolsones Que ofrece Arcoiris Mirá que bueno Cristian Lo que pasó en Cerodino La comuna Inauguró Esta cancha En la zona Del ferrocarril Toda marcada Una buena cancha Y además Inauguró La iluminación Con ayuda También del senador Raceto Y con presencia El polaco Bastía Vive en Cerodino Y trajo Sus amigos Entre ellos Clemente Rodríguez Y otras figuras Del fútbol profesional Que inauguraron La cancha Del ferrocarril En el predio Del ferrocarril Que hizo la comuna De Cerodino Ahí hay una De las imágenes Creo que es Alan Ruiz El que está al lado De Clemente Rodríguez Puede ser Ahí está el senador Raceto El tercero De izquierda a derecha Es el presidente comunal Juan Pío Drobeta Que por otra parte Es cuñado El polaco Bastía El polaco Bastía Que está jugando En Colón De Santa Fe Y que vive Allí en Cerodino Trajo a sus amigos A inaugurar Esta cancha Iluminada De la comuna De Cerodino Donde seguramente Van a jugar Para ustedes ¿Algún partido Hay equipo De Cerodino Veteranos? Bueno A lo mejor A partir de esto Hay un equipo Mirá que linda Está la cancha ¿No? Está hermosa Bueno Esto se inauguró En Cerodino El último Fin de semana Atención Ustedes saben Que está prohibido Cazar Y pescar Y los pumas Que es la policía rural Está trabajando Todos los días Están incautando Lo que pescan Y lo que cazan Y labran Actas de infracción Decomisan Especies cictícolas Se secuestran Las armas Secuestros preventivos De carne O para aquellos Que roban Ganado Armas de fuego Bueno Hay varios infractores En toda la zona En todas las regiones De la provincia De Santa Fe Trabajan Los pumas Estas son algunas De las imágenes De los operativos De los últimos dos días Fijate la cantidad De peces De distintas especies Que cazan Lamentablemente Y además Con armas Que no están Habilitadas Un doble Peligro Los pumas Trabajan Constantemente Así que Atención Aquellos que Salen a cazar O a pescar Saben Que Está prohibido O hay algunas Habilitaciones Correspondientes Deben averiguar En ese caso Pero esto es todo Lo que secuestraron Los pumas En los últimos dos días Nosotros esto Lo vamos publicando Continuamente Allí en el facebook De nuestro Canal Bueno Atención Liga totorense Fin de semana De cruces Si el tiempo Acompaña Hay un cambio De horario En el partido De Totora Juniors Ayer se decidió Que sea a las 5 Pero por orden De la policía De Totoras El partido Atención Hinchas de Juniors Se juega El domingo A las 4 De la tarde Domingo A las 4 De la tarde Atención No lleguen a las 5 Porque van a llegar Al segundo tiempo Domingo 4 de la tarde Juniors Independiente Con el empate Hay clásico De Totoras Y en ese clásico Que se va a jugar En cancha Unión Y con ventaja Deportiva Para Unión Sale un Semifinalista Del año En caso de que sea Juniors Es semifinalista En caso de que Unión Empate o gane Pasa a ser directamente Finalista Pero guarda Que si Juniors Pasa el partido Del domingo Donde tiene el empate A favor Hay clásico El próximo domingo Y el otro cruce Es Clark Esportivo Rivadavia Con ventaja Para Unión De Clark El equipo De Pituco Perazzi En Clark Que a las 5 De la tarde Pero Juniors Juega a las 4 De la tarde Y el jueves Hay cruces de reserva 20-30 En Barrancas Carco Esportivo Ventaja para el Carco Y en Centeno El clásico Defensores Independiente En Cuarta Con ventaja Para Defensores Recordá Que continúa En el museo La muestra Pueblos Originarios Dos miradas Esta muestra Está todo el mes Andá Visitala Este va a permitir Reflexionar Sobre los pueblos originarios Y sobre las barbaridades Que cometieron En el museo De La Plata Con Con los Integrantes De las comunidades Aborígenes De la Argentina Esto que el museo Trabajó En el Día del Respeto Y la diversidad cultural Es muy interesante Lo que nos permitió Reflexionar el museo Con las actividades De esta muestra Y además Con la obra de títeres Sobre la cultura chana Estaremos mañana Hablando Con El director Del hospital Con Liliana Simonela Sobre el tema De la vacunación Es nacional La campaña Entre doctoras Deben ir al hospital Pero además En el hospital Estaremos hablando De una situación Del nacimiento De mellizos Vamos a estar hablando Con el doctor Tagliarini De ese tema Y también De la vacunación Pero nos vamos A la pausa Cristian A propósito De la vacunación Escuchando Al director Del hospital Samco De Salto Grande También Hablando Sobre este tema El doctor Raúl Muratori Director Del Samco De Salto Grande Habla Sobre la importancia De la vacunación Y alerta Que no toda la gente Va Y no van En la medida Que deben ir Hasta el 30 de noviembre Está esta vacunación Gratuita En todos Los centros De salud De la República Argentina Así lo explicaba Nuestros colegas De Salto Grande El doctor Muratori Director Del Sanco De esa localidad Y la gente Tan poquitito Reacia la vacunación La primera vez Ya habíamos explicado Un poquitito Cómo era la temática De la vacunación Para el sarampión El sarampión Es una enfermedad Que puede llegar A ser grave Que tiene Sus complicaciones Y que no tiene Tratamiento Tiene prevención La prevención Se realiza A través De la vacuna Una vez Que vos iniciaste La enfermedad La enfermedad El tratamiento Como de toda Virosis El tratamiento Del síntoma Pero si existe Prevención Que quizá En otro tipo De enfermedad No existe Esa prevención Se realiza A través De la vacuna La vacuna Normalmente Se realiza A los 12 meses Y se realiza Al ingreso escolar En este caso En esta región Quieren cada 4 años Hacer el control Monitoreo Y vacunación Del sarampión En este caso Nos tocó ahora Ya que ha habido Hace 4 o 5 meses atrás Casos de sarampión Autóctona La vacunación Es para chicos De 13 meses Para todo niño De 13 meses A 4 años 11 meses Y 29 días 5 años Menos 1 5 años cumplidos No se vacunan Si no tienen los 5 años Tienen que venir a vacunarse La otra cosa Que se hace también Que no entra Dentro de la campaña Pero que convendría A la población Realizar Es adelantar El ingreso escolar El ingreso escolar Normalmente se hace A los chicos De 6 añitos En este caso Se puede adelantar El ingreso escolar Cosa que a los 5 años Los chicos ya tengan Dos dosis De la triple viral Y estén protegidos Con el sarampión No solo protegido Quien se vacuna Si no protección Al resto Porque si hay un huequito En el cual el virus Puede entrar A pesar de la vacunación Se puede contagiar Lo que estamos viendo Que viene poca gente ¿Qué es lo que Sugiere el Ministerio De Salud? El Ministerio De Salud Sugiere que La campaña Que es del 1 de octubre Al 30 de noviembre O sea compromete 4 semanitas Que la mayor cantidad De Posible De vacunado Sea las primeras 3 o 4 semanas O sea nosotros Tenemos que tratar De completar Un 80 o un 90% Al 31 de octubre Al paso que vamos Me parece que En el 10% Vamos a vacunar ¿Por cuánto Andan a la semana? Y es muy poca La gente que ha concurrido Tengan en cuenta Que la vacunación No es solo de mañana La vacunación Por la tarde También pueden venir Que es campaña Y es obligatoria O sea la vacuna No solo se realiza Sino que tiene que estar Volcada Al calendario De vacunación Y en algún momento Se le va a exigir Tanto para el examen Escolar Para el ingreso Escolar O en alguna Otra oportunidad Bueno bien Esperemos que la gente Tome conciencia Y que traiga A los chicos Lo más pronto posible Aquí Al Sanco A vacunar No sé si tenés Alguna otra novedad Más con respecto A la institución No Se salió Que no hay gente De comisión Porque no ha podido venir Pero se sacó a la venta Una rifa De un lechón Para el día Si para el sábado El último sábado De octubre Si 27 de octubre Dos números 30 pesos Están a la venta El que quiera Colaborar El que colabore Porque a nosotros Nos viene bien Como institución Los recursos Son siempre parecidos Lo que ha crecido Mucho es el gasto Y vamos a comprar Al salir a comprar Una jeringa Que antes salía 5 pesos Ahora sale 15 Entonces Con el mismo ingreso Nunca vamos a poder Reponerlo Estamos reforzando Con este tipo de rifa Y si Con este tipo de rifa Uno apura un poquitito Y ya tiene Por lo menos Sabe Donde puede invertirlo Y a nosotros Nos sirve mucho Aunque sea 2 pesos ¿La rifa Se vende únicamente Acá en el Sanco O van a salir A domicilio? La rifa ya se está vendiendo Ya está en la calle Lo tienen miembro De la comisión Y en el Sanco También hay para la venta Bueno Miguel Le agradecemos por ahora Esperemos que la gente Haya recibido Tu mensaje Con respecto A la vacunación Que se apuren Somos hijos de ellos No son nuestros hijos Así que Esperemos que tomen conciencia El asunto es que Cuando la gente Precisa el Sanco El Sanco está abierto Y lo recibe Ahora el Sanco Precisa la gente Porque nosotros Hay metas a cumplir Y la única manera De cumplir Es si se acercan No tenemos otra manera Primero en forma voluntaria Si en forma voluntaria No viene Tendremos que salir A la calle A vacunar Pero No es su oficio No sería No es la manera No sería la manera Sino que la gente Tendría que colaborar En este caso Con el Sanco Asistiendo Hola ¿Cómo están? Soy Patricia Sosa Quiero invitarles A todos ustedes A que sean protagonistas De la gran noche De Reyes Está buenísima Se hará En el club atlético Totoras Junior El 5 de enero Del 2019 A partir de las 20 y 30 En la Villa Deportiva Del club Yo voy a estar ahí Espero que todos Ustedes también Un beso grande No me fallen Carnicería Don Juan Los mejores precios Calidad Atención Y excelentes cortes Para que a tu mesa Llegue lo mejor Carnicería Don Juan Belgrano y Pueyrredón Totoras Grupo Ambrogio De Néstor Marcelo Ambrogio Distribuidor oficial Petrobras Conocenos En Belgrano 1401 O llamanos Por combustibles Al 03476 460 116 Por lubricantes Al 03476 461 200 Grupo Ambrogio Distribuidor oficial Petrobras Emperrados El lugar ideal Para tu perro malcriado Donde encontrás Los mejores profesionales Clínica y cirugía general Laboratorio Domicilios Y urgencias de 24 horas Amplio Pet Shop Con la mayor variedad En alimentos balanceados Las últimas tendencias De diseño de indumentaria Y accesorios Baños Cortes de raza Y todo lo que necesita Tu mejor amigo En Totoras Emperrados Te esperamos en Baipú Te alegrino Podés llamarnos Al 03476 1566 8868 Crispe Modas De María B. de Tahuil Tienda y Cortinería Todo lo que necesitas Para tu familia Confeccionamos Guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En Cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Y lencería exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia Y su hogar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Enclavado en el corazón De la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460 137 Todos los deportes En un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón El 9 de Julio Nos encontramos Con El Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite El Boulevard Paseo de Compras Un paseo Para toda La familia De Atutorense Y de la región Tenglados Galpones Naves industriales Construimos En todo el país El Alemán Estructuras metálicas De Sergio Unrein Acceso Belgrano Y Ruta 34 Teléfono 03476 156 34 715 Otro año de logros Fortalecimos Los lazos Con universidades Para brindar Más opciones De capacitación Ampliamos La oferta De talleres Y cursos Gratuitos Trabajamos En el desarrollo De la cultura Y el deporte A través De la implementación De varios programas Fuimos sede De las Olimpiadas Intermunicipales Reconocemos A nuestros valores Lo hicimos Entre todos Municipalidad De Totoras Vamos por más Es un buen momento Para pensar En las mascotas Te cuento los servicios De Ginmar Peluquería Baño Cortes de uña Además Ofrecemos el servicio De paseo De tu mascota Por la ciudad No sabes lo bien Que le hace a la mascota Dar un paseo Caminar Transitar De la mano De un profesional Además Ofrecemos el pensionado ¿Dónde estamos? Urquiza 1180 Comunicate con nosotros 1565 5056 O 15 60 58 84 Bora Bora Eventos Te ofrece Gran comodidad Servicio de catering Sonido Iluminación Decoración Y todo lo que creas necesario Para que solo pienses En disfrutar tu fiesta Casamientos Cumpleaños Eventos especiales Todo tiene su lugar Bora Bora Eventos 03476 1564 9333 A la hora de elegir la fiesta Que sea en Bora Bora Eventos Te invito a dar una vuelta Por impresiones Suarsan De Paola Y Hernán Suarsan Y S Personalizaciones Estamos en este Exclusivo local De calle Valcarce 1354 Máquinas de última generación Nos permiten hacer trabajos Con enorme precisión Posicionados en Totoras Y además Ingresando a todas las localidades De la zona Vení y conocé los productos Que hacemos En IS Personalizaciones Impresiones Suarsan Valcarce 1354 Anotá el teléfono 460 237 Escuchen amigos Con esta canción Nos convocamos Presten atención Somos la basura De la ciudad Queremos ser tratados Con dignidad No es una locura Tómatelo a pecho También la basura Tiene sus derechos No es una locura Tómatelo a pecho También la basura Tiene sus derechos Descubrí un mundo de sensaciones Con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni De la familia de alimentos De AFA SCL Si ya compraste tu bingo mega sorteo Ya empezaste a ganarlo Seguimos siendo los número uno Y la edición número 20 Se viene con 120 premios Dos autos cero kilómetro por mes Un millón de pesos En sorteos extraordinarios Por pago anticipado Durante todo el año ¿Querés pagar tu bingo mega sorteo Todos juntos? Tenés tres sorteos Por pago contado Y en el sorteo final Tenés 96 mega premios 90 autos cero kilómetros Cuatro pickups Un departamento en Rosario Y un departamento en Mar del Plata Tan fácil como esto Nueve cuotas de 300 pesos La última de 400 Y todos los meses podés ganarte dos autos Tenemos siempre el mejor precio Para los mejores premios Además, sorteamos 50 mil pesos Para el Día del Padre Y otros 50 mil pesos Para el Día de la Madre Si ya compraste tu bingo mega sorteo Ya empezaste a ganarlo Llamanos 0800 444 2299 Buscanos www.bingomegasorteo.com.ar Bingo Mega Sorteo Número 1 en premios Caja Mutual del Unión Fútbol Club Siempre hacia grandes objetivos Supermercados Arcoiris Premium Siempre cerca tuyo Sucursales en Rosario Arroyo Seco Funes Calves General Lagos Y en Totoras Supermercados Arcoiris Premium En Totoras Nos encontrarás en el Paseo del Boulevard Colón Atilra Seccional Totoras Junto a los trabajadores lácteos Y a toda la ciudad Atilra Seccional Totoras Siempre trabajando Para sus asociados Y la comunidad Agricultores Federados Argentinos SSL Brinda los mejores productos y servicios Sumando valor a la producción Descubra los beneficios de la cooperativa En el Centro Cooperativo Primario más cercano Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras Siempre pensando En sus asociados Medio siglo de logros Medio siglo persiguiendo nuevos objetivos Medio siglo apostando al trabajo La producción Y al país Alfredo Criolani e hijos Sociedad Anónima Pasión Compromiso Historia Vamos por más Atención familias Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste Docentes especializados Salitas divididas por edades Talleres de educación física Música, cuentos y plástica Patio cubierto Juegos en las salas y al aire libre Salitas adaptadas Turnos mañana y tarde Inscripción San Lorenzo 780 O telefónicamente Al 461-728 Te esperamos Para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste Así, así, así Muy bien, esto es Diario de Totoras Gracias a todos los que están así del otro lado En la tardecita totorense Me echando seguramente Juegos Olímpicos Que nunca nos está yendo A los chicos Que buena cosecha de medallas Lo que decíamos ayer Vamos a ver algunas imágenes De que tenemos por así Que nos envió una amiga De Totoras No quiere que digamos quién es Que estuvo allí en Buenos Aires Recorrió los Juegos Olímpicos Y ayer espiábamos un poquito Lo que ella veía Desde el lugar de espectador Había que sacar Una pulsera Que era gratis Y podías presenciar todos los juegos Pero había que sacarla con anticipación Hace mucho tiempo Cerca de 600.000 Se entregaron Es increíble La cantidad de gente Que acompañó Estos Juegos Olímpicos Fíjate Esa es una de las De los lugares Donde se desarrollaban Actividades deportivas En Capital Federal En distintos lugares Hice una visa olímpica Bueno, todo esto va a quedar Y ojalá que a partir De este impulso Del deporte Que a partir de esta situación Haya más apoyo Para el deporte del interior Se construyan más pistas De atletismo Por todos lados Fíjate cuánto tiempo hace Que en Totoras Se quiere construir Una pista de atletismo Y no se logra No llegan los Los aportes Mirá El Basque 3 Que fue medalla de oro Ahí estaba también Pasando por esa disciplina Esto es en Medio de Puerto Madero Hoy estuvo llena Había la final Esta del Basque 3x3 Le ganó Argentina En la final A Bélgica Impresionante La verdad Lo que Lo que se vio En este partido Uno de los cuatro chicos Es Rosarino Del Basque Había tres titulares En realidad cuatro En total Un suplente Y ganó medalla de oro De oro La República Argentina Bueno, estas son imágenes De una totorense Que anduvo allí en Buenos Aires En los Juegos Olímpicos No es poco lo que hizo la Argentina Esta es la tercera edición De los Juegos Olímpicos Para la Juventud Y Argentina le ganó La sede Hace ya Seis años A Glasgow Escocia Escocia Estaba entre Glasgow Y Buenos Aires Y ganó Y ganó finalmente Y ganó finalmente Buenos Aires Y lo está organizando Argentina Y hasta acá Viene todo muy bien La organización Así que Realmente está Está bueno Pero principalmente Ojalá que sirva Para que haya mucho más respaldo A todos los deportes olímpicos Que a veces arrancan En las escuelas Con las infraestructuras En los clubes En que se puedan desarrollar Más disciplinas atléticas Porque en los pueblos Por allí Más pequeños Todo queda centrado Al fútbol Algo de básquet Pero los deportes Llegados al atletismo Hay en muy pocos lugares Pistas Condiciones Para desarrollar el atletismo Donde puedan surgir Emerger Algunos chicos Con capacidad Para correr O para cualquiera De las disciplinas Llegadas al atletismo Bueno Ojalá Totoras Seguramente va a marcar punta También en esto Porque hay un proyecto De construir Una pista de atletismo Allí detrás De la zona del albergue Que no se ha logrado Todavía Pero hemos hablado Varias veces Con Ricardo Lanatti Que está a cargo Del COMUE Un proyecto Que incluso fue aprobado Por el consejo Hace algunos años Uno o dos años Y que todavía No se ha podido Implementar Bueno Vamos a avanzar En la información Esto Muy bueno Pasó el domingo En Totoras Pasan tantas cosas En Totoras Que a veces No nos damos cuenta Por todos lados Mientras algunos Estaban en la cancha En distintos lugares Otros en los bulevares Algunos eligieron Estar allí En ese barrio Porque la feria De emprendedores locales Este proyecto Que se llama La feria Fato Barrio A ver Escuchamos un poquito Está Mariluma Moliti Y su familia Esto fue en la plazoleta 27 de febrero Ya caía la tarde Esto empezó temprano Estas son fotos De trabajo que estamos haciendo Fotos de lo que pasó En la feria Muchísima gente Estuve hacia la tardecita Un rato Porque fui a buscar Un hermoso trabajo Que me hizo Gustavo Lima Y su familia Amarte Se llama El emprendimiento De Gustavo Que trabaja en madera Maravilloso En un cuadro De racing Con mis hijos En ese caso Que pueden hacer cualquiera El tema que quieran Él se lo lleva A la práctica Es un reloj Que quedó Hermosísimo Y es arte local De estos emprendedores Que tuvieron una idea Además estuvo Anto Sabio Mirá Bailando Estas son las fotos No las vamos a ver Después completas Para que no te pierdas nada Pero queríamos también Compartir La música Tuvo muchos grupos Tuvieron los amigos Follmer también Y esto pasó En la plazoleta 27 de febrero Muchísima gente Con su mate Tarde que se hizo tardecita Que se hizo noche Este proyecto excelente Que se llama La Feria Batubarrio Que ganó El proyecto Ingenia Que recibieron un aporte Para llevar adelante Estas iniciativas En distintos barrios De la ciudad Recuerden que habían pasado Por el geriátrico Los robles Incluso el mes anteriores Una por mes Habitualmente Los estantes Comercios locales Que bueno Todo esto Ahí están las fotos Tienen una página De Facebook También si querés espiar Feria Emprendedores Locales Totoras Se llama Esta fue la tercera edición Se hizo en la plazoleta 25 de febrero Desde la Feria Emprendedores Locales Agradecen A todos los que participaron Anto Sabio Con clases de ritmo El taller de canto Sebastián Palma Silvina Raquel Sabá También cantó Que grande Silvina Mariluma Moliti Melina Verón Giuliano Cachota Marca Local Cusify Claudio Morel También participó artísticamente La música en vivo A Fernando Butillero También le agradecen Por los dibujos Que hizo Pastor Cusify Tincho Gómez Por la animación Fue una tarde Muy linda Gracias a la gente Que nos acompañó Dicen los emprendedores Locales La Feria Va a tu barrio Atentos Para la próxima Ya van a estar Anunciando Fecha Y lugar Esto fue el domingo 14 La previa del feriado En Totoras Bueno Esta es la música De la feria Ahora nos vamos Al lunes 15 de octubre De Cristian Y el lunes Arrancó tempranito Después de las tres Misas de comunión Que viste en vivo Por el canal Por donde ves Todo lo que pasa En Totoras O casi todo Tratamos de estar En todos lados Y hacemos todo lo posible Con Cristian Para estar En todos lados Y donde no podemos estar Los amigos Nos comparten imágenes Y las compartimos Con todos ustedes Para saber Y para repasar Todo lo que fue sucediendo En nuestra querida En nuestra querida comunidad De Totoras Y el lunes Las fiestas patronales Continuaron Con una bicicleteada Familiar Que organizó La parroquia Santa Teresa Allí estuvo Cristian Siguiendo con su bicicleta A todas las otras bicicletas A todas las otras bicicletas De Totoras En el amanecer Del lunes 15 de octubre Una bicicleteada Después a la tarde Seguida la tarde del lunes Todos los chicos Tomaron la primera comunión Tomaron la segunda comunión En la última misa De las fiestas patronales Que terminó Con la retreta De la banda de música Parroquial Municipal De Totoras Tenemos las imágenes De la bicicleteada De las fiestas patronales Adelante Los caries de Parro Van a ir acá Si De la línea adelante Y nadie se queda atrás De los últimos Que están atrás Levanten la mano Lo último 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 Lo único 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 ¿Qué hace la bici voladora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un poco de tierra en el patio! ¡Todo empieza siempre una vez más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo, vea! ¡Vale un poco la cabeza, Jay! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En colorín colorado ¡Muy bien! La diversión ha comenzado ¡Muy bien! Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada para contrataciones Avenida San Martín 1070 El teléfono 1569 3471 Ambiente climatizado Colorín colorado La diversión ha comenzado Pinturería Argentina Látex exterior e interior Frente y muro Sistema tintométrico con más de mil colores Membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Jaraman Cosmética del Automotor. Los esperamos en Arenales 1257, Pinturería Argentina, llena de color tu vida. Agricultores Federados Argentinos SCL, 85 años de transparencia, solidez y solidaridad, junto a los productores asociados. Bynet, Internet Wireless. Servicio de acceso a Internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing, backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bynet, Catalín, Internet, estés donde estés. Para cocinar de manera simple, ahorrando tiempo, dinero y consumo de gas, la mejor opción, productos ESEN, que te ofrece la promo Plan Canje. Descuentos por pago contado o cuotas fijas con tarjeta o autoahorro. Y como siempre, en la más pronta entrega, consulta ella mismo con tu representante amiga, señora Roxana Rodríguez. Teléfono 13476-66-0254 o bien con la señora Dayana Vicentín. Teléfono 3482-6469-13 en la ciudad de Totoras, Colón 1503, donde podrás apreciar todas las piezas ESEN, promociones y el mejor asesoramiento que vos te mereces. Problema en tu auto, electromecánica, fogotest, servicio mecánico, baterías, colocación a domicilio, refrigeración, calefacción, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, autos, pick-up, camiones, maquinarias, náuticas. Consultanos en Bolabar o Belgrano 858. Los teléfonos 0341-15-62-42-150 o 0341-15-30-70-041. Electromecánica, fogotest, servicio mecánico. Se aceptan tarjetas de créditos. Electromecánica, fogotest, Totoras. Llegaron a Capilla del Monte los discos salvadores de rayos y centellas. Previenen Parkinson, Alzheimer, insomnio, migrañas, depresiones. Infórmese llamando al 03476-1566-1360. Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Sosa. Quiero invitarles a todos ustedes a que sean protagonistas de la gran noche de Reyes. Está buenísima. Se hará en el Club Atlético Totoras Junior el 5 de enero del 2019, a partir de las 20 y 30, en la Villa Deportiva del Club. Yo voy a estar ahí. Espero que todos ustedes también. Un beso grande, ¿eh? No me fallen. Correa ya cuenta con su centro de monitoreo. El espacio de avanzada tecnología permite realizar un seguimiento personalizado durante las 24 horas, los 365 días del año, de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos de la localidad. Una vez más, la Comuna de Correa intensifica sus políticas en materia de control urbano y seguridad, con una inversión superior a los 300.000 pesos. Comuna de Correa, progresista y solidaria. Llegaron los superprecios mayoristas a supermercados DART. Claro, precios increíbles que solo en SuperDART podés encontrar. Comunicate, consultanos, todas las semanas, grandes ofertas, promociones increíbles, llevando 3, 6 o más unidades. Llegaron los precios por mayor de supermercados DART. Consultanos, 461-467. Todas las semanas, grandes ofertas. Muy bien, seguimos en diario de todas horas, 8 de la noche en punto. En la República Argentina estaba revisando, no han llegado más alertas. El último fue 18.42, no se renovaron las alertas, así que... Pero continuamos, por supuesto, con la preocupación, tomando recaudos por el tema de la tormenta que en algunos lugares ya provocó la caída de granizo. Repasamos la tapa, la portada de nuestros colegas de InfoMás, que se encargan de una recorrida regional de noticias. Y en la portada del día, el Arroyo Monge ya tiene su canción contra las cabas, un tema que está realmente muy difícil, con mucha tensión. Así en Monge, Clarke, Gabó, Tomasiel. El otro título de portada lo habían anunciado ya hace tiempo, lo habíamos dicho. Mónica Estumpo, expresidenta comunal de Celodino, declara mañana ante el juez Bonadio. La dirigente confirmó que este viernes 19 de octubre se va a presentar, o sea, mañana, ante el magistrado a las 10 y media de la mañana, en los tribunales federales de Comodoro Pi. Allí, Mónica Estumpo llegará a compañera de una abogada de Capital Federal para contestar las preguntas de Bonadio, en el marco de una causa que investiga el destino de fondos del proyecto medioambiental del proyecto que se llamaba GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. De acuerdo a los archivos, el caso puntual de la comuna de Celodino radica, como en tantas otras comunas, creo que son más de 100 las autoridades comunales que citó el juez Bonadio, radica en una partida de 2 millones y medio de pesos que habrían llegado a la administración de Celodino el 10 de febrero de 2015 para la compra de camión y maquinaria. La expresidenta comunal se mostró tranquila en la previa a su presentación ante Bonadio, el mismo que investiga la mediática causa de los cuadernos de las coimas, y si bien estumpo, evitó dar declaraciones con antelación, confirmó la asistencia mañana, junto a toda una documentación, dijo que acredita que dichos fondos no fueron malversados. En total, la causa investiga el destino de 600 millones de pesos, de los que se beneficiaron más de 190 municipios entre 2003 y 2015, durante el último año de mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado ya comenzó a tomar declaración indagatoria a parte de los jefes comunales para saber si el dinero fue a parar a las obras que se habían planificado. Así está entonces, mañana estará declarando ante el juez Bonadio, Mónica Estumbo, ex presidenta comunal de la localidad de Cerroí. Más información, vamos a volver a nuestro tema, bajamos un poco los decibeles y lo vamos a escuchar a Sebastián Jaruz, nuestro amigo de la cooperativa Mainumbi, que habla, en este caso, cierra todos los micros dedicados a Juan Lazarte, este hombre que tuvo mucho que ver con la reforma universitaria del 18, y que vivió muchos años en San Genaro. Un médico humanista, comprometido con la vida política, fue importantísimo, según Sebastián, para los grandes logros de San Genaro, la primera cooperativa telefónica, la primera federación de cooperativas, la primera caja de crédito. En este caso, más historias de Lazarte y su influencia en San Genaro. Un San Genaro que por estos días estuvo bastante convulsionado con un paro contundente de municipales, ahora hubo acuerdo con el intendente para el pago de la cláusula gatillo, que aquí en Totoras, por otra parte, se había pagado ya con normalidad, según lo que nos había indicado el intendente Horacio Carnevale. Escuchamos a Jaruzkin, y en este tema, en este caso, cierra la historia de Juan Lazarte y los hechos trascendentes de la historia de San Genaro. Lazarte se recluyó después de esa idea y pensó, hace falta un colegio secundario. Y él decía que las cosas había que hacerlas sobre la marcha, porque la gente es propensa a decir, pero falta esto, pero falta lo otro. Y una de las cosas que decían algunos de la comisión, que lo escuchaban a Juan para hacer el colegio secundario, falta un edificio. No, eso es lo de menos, decía Lazarte. Vamos a trabajar de noche en el edificio de la escuela número 16, la escuela primaria en la que yo fui. De noche trabajaban hasta tercer año. Habló con todos los profesionales. El contador daba matemática, los médicos daban anatomía. Algunos se animaban un poco más a otra cosa, pero todos los profesionales donaban totalmente, no había pago, no eran honorarios, nada, ni la escuela estaba oficializada. Pero había que hacerlo. Lazarte fue un profesor memorable de esa escuela, porque eso sí hacía. Iba a darle clase a los alumnos, quería dejar su mensaje. Fue profesor de distintas cátedras de universidades del litoral, en aquel momento, de Rosario. Luego, comenzó a complejizarse el tema, y sí, claro, hacía falta un edificio con agua. ¿Y qué pasó? En ese pueblito. El escribano ayer y donó un terreno enorme frente a la plaza. Para el colegio, acá está este terreno. Los albañiles se juntaron y dijeron, che, vamos a donar la mano de obra, para hacer un edificio. Donaron la mano de obra. Creo que los fleteros, todo lo que había que traer de Rosario en aquella época, bueno, el flete a cargo de ellos. Y la población comenzó a a poner, y ahí fueron familias que colaboraron con con hacer un edificio en un pueblo, por administración popular, y se hizo un colegio secundario en San Genal. ¿Y saben qué? Pasaron cinco años que todos los profesores seguían trabajando sin cobrar un mango porque el colegio no estaba aceptado por la Nación. Creo que Alejandro Gómez era el vicepresidente de la Nación en el momento que... Me parece que Frondiz era el presidente y Alejandro Gómez era el vice. Y la recordada pela Bimo, María Eugenia Bimo, con Marta Drueta, ya no están, con Olga Scheri. Viajaban a Buenos Aires por su cuenta, a la Cámara, al Ministerio de Educación, y había un contacto cercano con Alejandro Gómez, y bueno, consiguió que el Colegio Nacional Mariano Moreno entre dentro de toda la normativa nacional y puedan otorgar un certificado de validez a los alumnos que ya se estaban por recibir y comenzaron a cobrar un sueldo a los docentes. Eso fue revolucionario el colegio secundario porque atrajo alumnos de toda la región. Idea de Juan de Sartre. En distintos momentos históricos, con distintos gobiernos, algunos favorecieron muchísimo todo este desarrollo, por ejemplo, el gobierno de Ilia con las cooperativas, de qué hablar. Una de las causas por las cuales lo derrocaron cuando el 10% de todas las platas estaba en manos de las cooperativas, el verdadero federalismo. O sea que este médico, aparte de todo lo que lo que hacía intelectualmente, pasaba a la acción. Y acuérdense lo que él decía, las cosas hay que hacerlas sobre la marcha pero hay que hacerlas. Como intuyendo que no había tanto tiempo en la vida como para todo lo que él quería hacer. Y digo que en distintos tiempos políticos y de gobierno porque esto es fundamental el mensaje que me gustaría retransmitir de este hombre el federalismo es eso. Cuando un pueblo se decide a la acción a veces no importa tanto qué gobierno hay en la provincia ni en la nación. Esto fue fueron todas cosas de gestión popular. como una salió bien comenzaron a salir todas bien. Fueron cosas de gestión popular y eso es lo que lo diferencia y estos son los caminos que hay que mirar a veces. no poner en el otro siempre la culpa hay cosas que se pueden hacer pues hay que hacerlas. Cuando el edificio de la escuela 16 flaqueó de tan viejo creo que hubo ayudas provinciales pero cuando hubo que hormigonar todo el techo del nuevo edificio fue todo el pueblo yo me acuerdo profesores maestros a llenar los baldes estaban acostumbrados a unirse y producir hechos. Yo creo que con esto vamos a terminar la serie de Juan Lasarte que yo no quiero que quede un poco en el olvido porque es un un cerebro de la región un cerebro que que fue amigo de Salvador Allende cuando era presidente y lo visitó varias veces y Salvador Allende quería llevarlo como ministro de salud pública y lo distinguía cada vez que viajaba y si uno lee un poco sus libros y su obra en internet hay mucho de él que ve siente que hay temas de actualidad escritos en el año 47 más allá de las artes con esto termino lo de hoy el ejemplo cundió y aunque me digan algunos jóvenes que no que San Genaro cambió que hoy no es lo que era antes sin embargo cuando Eddie Anano y el marido Lolo Bonatti comenzaron a impulsar la idea de que había que hacer un hospital ahí está el hospital ¿que lo hicieron ellos dos solos? no la señora Anano doctora Lolo Bonatti empresario fueron las cabezas que iban a Santa Fe que buscaban recursos por todos lados y bueno el orgullo mío también es que lleva el nombre de mi papá hospital regional doctor Jaime Jaruki ahí está el hospital por gestión popular sí por gestión popular si no no se hacía con algunos dineros conseguidos de la provincia sí 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 favorablemente pero en San Genaro nada vino de arriba todo hubo que gestionarlo esta fue una de las cabezas más todo el pueblo que apoyaba a este grupo que apoyaba a este grupo termino con esa frase tan linda de Juan Lazarte ¿no? los miedos que nos quedan son las libertades que nos faltan con motivo de la reforma estudiantil de 1918 mega mini marketing red estamos en la esquina de Mitri San Lorenzo todas las semanas encontrarás grandes ofertas horario de corrido también estamos en San Lorenzo Timbúes Oliveros Puerto San Martín y ahora en Totoras la cadena más importante de la región llegó a Totoras además encontrás el servicio del pago fácil juguetería librería bazar carga virtual trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito mega mini marketing red una opción diferente ahora llegó a Totoras Mitri San Lorenzo El Unión Fútbol Club presenta el primer bingo computarizado sumate y adquirilo hoy mismo con más y mejores premios artículos electrónicos notebooks bebelets sorteos mensuales por pago contado y un sensacional automóvil cero kilómetro una vez más nuestro bingo es el más ganador valor 1500 pesos solicita vendedor comunicate hoy mismo al 461 728 o en secretaría de nuestra sede social bingo del Unión Fútbol Club con más chances para ganar el celeste de Totoras rumbo al centenario incorporamos nuevos servicios en el área de promoción social en el área de la mujer permite el abordaje de problemáticas en donde se encuentran vulnerados los derechos de la mujer asesorando y acompañando a las víctimas el equipo de prevención en adicciones es un espacio de prevención y escucha ante situaciones de riesgo en adicciones conexiones en territorio y dando respuesta a situaciones particulares comuna de Correa progresista y solidaria Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad abastecimiento propio de carnes vacunas porcinas y ovinas además productos elaborados como pollos y carnes rellenas Carnicería Las 3J estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio problemas con tu computadora nosotros te damos la solución Microtech Informática en Boulevard Colón 834 servicio técnico especializado Microtech Informática todo lo nuevo lo encontrás en Microtech ya está en marcha la novena noche de reyes del club atlético Totora Juniors sábado 5 de enero 2019 en la Villa Deportiva repartiremos casi medio millón de pesos no te quedes sin tu bono o contribución ya está a la venta consulta con tu vendedora habitual o pasa por la secretaría del club donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas ser protagonista de la primera gran fiesta del año ya está en marcha la novena noche de reyes del club atlético Totora Juniors será una fiesta peluquería el coco de Mariano Sete estamos en avenida San Martín 550 corte masculinos y niños barbería en navaja peluquería el coco de Mariano Sete avenida San Martín 550 totoras la cocina de Bora Bora abrió sus puertas y por quinto año consecutivo te va a sorprender si escuchá combo número uno hamburguesa gourmet más cerveza libre 250 pesos combo número dos pizza libre más papas fritas más cerveza libre 250 pesos la cocina de Bora Bora abrió sus puertas ya sabés Bora Bora te enamora para que un buen servicio gastronómico basado en la excelencia y calidad genere el éxito de su fiesta debe pensar en organización gastronómica de Marta y Fabián Pionbeti atendemos todo tipo de evento y acontecimiento social cumpleaños casamientos aniversarios agasajos graduaciones experiencia y responsabilidad durante años avalan nuestro trabajo innovación y creatividad aplicadas a las nuevas tendencias en el rubro organización gastronómica de Marta y Fabián Pionbeti Islas Malvinas 854 teléfono 498 784 celular 154 18 405 centeno se acerca el invierno con días húmedos y lluviosos eliminá humedad salitre y hongos en solo 24 horas con blotting con blotting la humedad tiene fin claro con sistema blotting renová tu casa y sus ambientes para vivir un invierno como tiene que ser solicita un asesor sin cargo al 03476 153 55 160 estamos en calle Moreno 1059 trabajamos en Totoras y toda la zona Cañada de Gómez Carcarañá Las Rosas Las Parejas Amstron San Genaro también en zona rural con blotting siempre con blotting tu casa puede hacerte feliz con blotting con blotting decile chau a la humedad y disfruta de tu casa como tiene que ser sistema blotting Totoras blotting Ya atiende nuestra ciudad Silvina Castellani abogada familia sucesiones contratos alquileres laboral jubilaciones y pensiones asesoramiento jurídico integral atiende en 25 de mayo 810 martes y miércoles de 16 a 19.30 horas asesorate al 460 392 Silvina Castellani abogada Cuidemos el agua potable entre todos evita el goteo no dejes canillas abiertas sin necesidad cierra el caño mientras te cepillas los dientes usa la ducha en lugar de la bañera una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto al lavarte los dientes cierra la canilla solo abrila para enjuagarte la boca cooperativa de provisión de agua potable de Totoras Limitada pensando en el mejor servicio para toda la ciudad muy bien ahora si entramos a la parte final de este nuestro encuentro de todos los días una hora y media de información local con Cristian Fontana estamos aquí en la calle Moreno 1046 si tienes algo para decir para contar un objeto que encontrás en la casa y querés contar para que alguien lo recupere bueno aquí estamos todos los días por supuesto a través de la televisión local me pongo los anteojos de mi amigo Cristian Ronchi de su hermoso centro óptico allí en Avenida San Martín para contarte algunos detalles de lo que vamos a compartir ahora granja agroecológica el hornerito nosotros lo venimos difundiendo desde hace mucho tiempo todo lo bueno que se hace en el campo del CEA y esta es una experiencia de una cooperativa de chicos que intentan otro modo de producir de producir alimentos que podemos consumir con total seguridad y que además genera trabajo y que además genera conciencia porque a la granja del hornerito que funciona así en el campo del CEA ruta 91 pasamos la rotonda de la rural de la Petromax está acá una vez que se pasan los hilos de acá a la derecha está el camino que te lleva al campo del CEA ese campo que tantas veces han transitado cientos de alumnos de la escuela de comercio hoy transformado en un centro de educación agrícola de formación profesional también y así funciona la granja agroecológica el hornerito es totorense y ya empieza a ser reconocida por la región y lo más importante las escuelas de la región están eligiendo venir con sus chicos aquí lo han hecho ya varias escuelas de totoras jardines de infantes familias que van un día y ven los animales y ven como producen y los chicos les relatan esta historia de producir de esa manera en este video que fue realizado por los chicos del hornerito los amigos de la granja del hornerito un poco se van a dar cuenta la importancia que empieza a tener esta granja y ojalá que como esta granja se repitan y se repliquen y se multipliquen estas historias de cooperativas de alimentos que haya muchas más en totoras y especialmente bordeando el perímetro urbano donde no se puede utilizar agroquímicos pero si se puede producir bueno somos de la escuela número 254 Bartolomé Mitre de Correa estamos muy contentos porque hemos pasado una jornada hermosa acá en la granja del hornerito en donde los chicos tienen una amplia variedad para estar en contacto con la naturaleza con los animales valorar todo el trabajo que tienen aquí el esfuerzo que se nota así que bueno les agradecemos muchísimo bueno muy contenta de haber pasado esta jornada les agradecemos porque todos han sido muy colaboradores con los chicos para entusiasmarlos con cada una de las actividades para llevarlos para que les interese así que realmente estamos muy contentos a gusto y los felicitamos por esta actividad y por este tipo de cosas que no se ven muy a menudo lo recomendamos que es difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambie en la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido que todo es un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua te llaman las nubes va llorando el agua y vuelto a empezar oh yeah yeah que lindo solcito tan chiquitito de lejos se observa el cielo infinito capullo en mi mano de verde patito sonrío a la muerte pequeño bichito la selva se agita el río se agranda la vida se gesta brota en la tierra el viento advierte los ojos transmiten la llama encendida del alma y del vientre plantate en la tierra que camina plantate en la tierra que caminas plantate en la tierra que caminas plantate en la tierra que caminas que lindo solcito tan chiquitito de lejos se observa el cielo infinito capullo en mi mano de verde patito sonrío a la muerte pequeño bichito la selva se agita el río se agranda la vida se gesta brota en la tierra el viento advierte los ojos transmiten la llama encendida del alma y del vientre plantate en la tierra que camina plantate en la tierra que camina granja agroecológica el hornerito estamos conociendo dando una vuelta a través de las imágenes que subieron los chicos en su página de facebook producen quesos dulces realmente está bueno y fíjate lo que dijeron las maestras y seguramente van a ser muchísimas las escuelas y los grados que van a recorrer este lugar es un proyecto didáctico productivo emplazado en el centro de la provincia centro sur de la provincia de Santa Fe así lo difunden y ya han tenido la posibilidad que lo visiten como escucharon este testimonio de docentes de Correa este fin de semana estuvo también en la escuela de Cañada de Gómez ahí habían visto imágenes también de los chicos de jardines de infantes que pasaron por esta granja agroecológica el hornerito un aplauso para la iniciativa ojalá que reciban todo el respaldo que merecen y que necesitan para seguir consolidando esta idea octubre cuidemos a nuestros amigos vacunación antirrábica miércoles 24 de octubre andás agendando estas fechas esta vacunación es importante hay que tenerlo en cuenta hay que vacunar a las mascotas los perros y los gatos son dos lugares dos días y es gratis y es un ratito llegas con tu perro con Correa y el gato en bolso y en no sé un minuto dos minutos le ponen la vacuna antirrábica el miércoles es en paseo los inmigrantes y el jueves en la plazoleta malvinas argentinas de bulevar Rivadavia esta iniciativa la vacunación antirrábica que llega una vez más a Totoras los amigos de la esquina Restobar Luciano y Leo inaugur no, que inauguran celebran un año de la inauguración y lo van a hacer con una gran cena y baile en el gimnasio de Totoras Juniors le va a quedar chico para la gran cena y baile en la esquina Restobar después siguen en la esquina adentro afuera la temporada de mesas en la vereda en ese hermoso lugar que es la avenida San Martín pero este aniversario lo van a celebrar en Totoras Juniors con Grupo Family la llama que baila con la conducción infalible de Walter Vásquez una gran cena no hay que llevar cubiertos incluso vajillas los teléfonos para comunicarte con Luciano jefe de correo 15-6-9-23-22 y Leo 15-6-4 Leo Vásquez 15-6-4 55-78 los esperamos para celebrar el primer aniversario La Esquina Restobar felicitaciones también Unión y el Fútbol Mayor celebran el sábado 3 de noviembre la última cena show del año con el grupo Casi Libre comunicate con Pablo Tamoglia o Jackie Reartes una actividad que se haga Totoras el 20 de octubre atención 20 de octubre este sábado 20 de octubre memoria celular limpieza y reprogramación de la memoria celular recupera tu figura sin hambre es un taller llega la profesora Adriana Torres esto lo es en la biblioteca popular Sarmiento será el sábado 20 de octubre es un taller que invita a reflexionar y sanar el sobrepeso la obesidad los trastornos de la conducta alimentaria la autoestima el vínculo con el cuerpo y la comida desde la memoria celular ese está pensado para mujeres y varones de todas las edades desde una mirada holística y desde memoria celular esto nos dice nuestra amiga María Lourdes Toledo que seguramente va a estar por aquí anunciando esta charla de taller es el método Goncalves es vivencial sanador y te llevarás muchas herramientas para empezar a resolver sin padecer en el taller te ofreceremos una merienda saludable material impreso con herramientas y un elixir floral con el que te sientas identificado o identificada es el sábado 20 de octubre de 15 a 20 son 5 horas la inscripción previa antes en estos días la podés hacer por teléfono o whatsapp te digo el número en la próxima placa está Cristian el número de teléfono para comunicarte con Lourdes e inscribirte es 0341 156458643 es este sábado 20 de octubre llega el taller Nexo Empleo en 2 horas taller sobre búsqueda de empleo será el jueves 25 octubre la semana que viene estaremos anunciando con más detalles este nuevo taller y otra actividad que queremos que agende si tenés pensado dejar de fumar tenés una nueva posibilidad ojalá que sea esta la posibilidad son 5 días del 5 de noviembre al 9 de noviembre de lunes a viernes una hora por día en el centro de cultura y por allí en 5 días dejás de fumar y te ahorrás mucha plata me estaban diciendo los otros días una persona que fumaba un atado por día lo que gasta por mes un atado vale 70, 80 pesos 70, 80 por allí 90 según la marca ¿no? de cigarrillos imagínate lo que te ahorrás dejando de fumar durante un mes pero además lo bien que le haces no lo tenés que pensar en términos de ahorro sino en el bienestar de la salud ¿eh? así que esto va a estar el 5 de noviembre al 9 de noviembre es gratis es una hora por día en el centro de cultura dejar de fumar es una opción de vida nos vamos Cristian nos vamos porque te vas a Cassini un abrazo grande para toda la banda de Cassini ojalá que la tormenta les permita jugar y comer y si no pueden jugar seguramente van a comer el tema es volver si los agarra la tormenta ¿no? ¿están buenos los caminos? muy bien entonces felicitaciones para toda la gente que está manteniendo los caminos que puedan llevar a estos jugadores a pasar un buen momento allí en Cassini cada miércoles desde hace cuantos años ¿qué comen hoy? hoy es un asado así que hoy es una comida tranqui tranqui livianita primero juegan por supuesto y después el asado cerca de las 11 de la noche por así el horario ¿a las 12? ah se juega una hora y media por allí larga bueno así que un abrazo para todos los amigos de Cassini ojalá en algún momento esté en condiciones futbolísticas porque no se puede ir solamente a comer hay que ir a jugar y después a comer nos vamos nos encontramos mañana a las 7 de la tarde como todos los días aquí en la televisión local mañana hay sesión de consejo a las 9 de la mañana así estaremos para conocer todos los temas todas las decisiones aquí pero mantenete informado las 24 horas las alertas de tormentas todo te lo informamos a cada rato en el Facebook de Canal 4 Canal 4 Doctoras y todo queda subido en el Youtube de nuestro canal Canal 4 Doctoras en Youtube para que en todo el mundo en cada rincón de la ciudad también puedan ver lo que pasa en la televisión local gracias y hasta mañana ¡Suscríbete!